Diario de un santuario. A Mulán se le acaba de caer el trozo de pan a la charca y va nadando de un lado para otro para intentar cogerlo. Acaba de llegar a la orilla y se está ayudando de la orilla para conseguirlo. Y como el pan estaba un poco duro, que bien le ha venido que se remojara, ¿verdad Mulán? Mira la charca que se ha construido para que disfruten los cerditos. Y como están ahora mismo todos comiendo tranquilamente. Mira aquí Angelines, Rhino, Rapunzel. Ahí viene Alegría, que también tenemos preparado el pienso. Y como lleva unos días que ha llovido parece que se ve algo verde. Parece. Sigue siendo muy poco para ellos. Nada, un saludo desde el hogar Provega. El santuario donde el animal vive más feliz que quiere.